Hinchada Verde, nueva víctima. El 18, en el capítulo pasado, dijo yo quiero que esté Felipe Aguilar aquí. ¿Su compañero de saga lo invitó acá? ¿Fue su compañero el que lo tiró al agua acá? Usted se la cobra después. ¿Usted se la cobra? Sí. ¿Podemos ver cómo? No, de eso hay que contar compañeros. Ah, bueno, eso ya queda en el camerino. No hay ningún problema. Pipe, tiene 60 segundos para responder todas las preguntas que le vamos a hacer. De perder, le tengo que invitar a todas las personas que hay aquí detrás. ¿Sí? Que son bastantes. O sea, la cuentica puede salir un poco costosa. ¿Sí? ¿No hay ningún problema? No hay problema. Ya les pregunté qué quieren almorzar. Usted ha jugado a finales. Yo no creo que le metemos presión aquí, ¿o qué? Vamos a decirle a ver cómo nos va. ¿Sí? 60 segundos a partir de 1, 2, 3. ¿Buen ataque o buena defensa? Buena defensa. ¿Mejor cantante? Eber Vargas. Que no he podido ser feliz. ¿Qué fue mi culpa? Ya lo sé. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Conferencia de prensa o ir al doping? Conferencia de prensa. Creo que es muy obvio que sí. ¿Rival más difícil que enfrentaste? Flamengo. ¿El tiki-taka o ganar como sea? Tiki-taka. ¿Jugar con presión o sin presión? Con presión. ¿Frío o calor? Frío. ¿Gol en el último minuto por goleada? Gol en el último minuto. Y Margo en zona de la última línea. Pierna zurda. Centro de la muerte. ¡Enrique Zanero! ¿Qué cambiarías de tu cuerpo? Los dedos de los pies. Esta información vale millones. ¿Un técnico que te gusta? Jorge Sampaoli. ¿Si no fuera jugador de fútbol, serías? Estudiante, administrador de empresas. ¿Liga europea favorita? Inglesa. ¿Alexis Enríquez o Andrés Escobar? ¡Ay, manita! En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Andrés Escobar. ¿El emoji favorito? Los deditos. ¿Boca o River? River. Un beso enorme. Marcelo Gallardo. Abrazo, Gachina. ¿Rubia o Morena? Más bien pelirrojita. Se acabó. Maravillosa jugada. Dieciséis. Bien. Eso quiere decir que usted va de primero. ¡Ah, qué calidad! Sigue dejando a Daniel Mantilla en el último lugar. Ah, Mantilla. Entonces, Mantilla nos invita a almorzar. Mantilla nos invita a almorzar. Por ahora, ¿no? Faltan un par de víctimas que se sienten más... ¿Lo disfrutó? ¿Pasó bueno? Sí, estuvo bueno. ¿Estuvo bien la pregunta yo? La última estuvo complicada. Pero yo creo que la saqué. No, yo creo que esa fue bien. Muy bien. Pipe, gracias. Hoy conocimos un poquito más de Pipe Aguilar. Gracias. 60 segundos Challenge con Felipe Aguilar.